¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Rivales en el bunker! La carga fue asegurada. Escóldenla hasta la base. La carga fue asegurada. 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 Escóltenla hasta la base. Sí. El búnker está lleno de traidores. Recojimos la carga. Protéjanla. No, no, no. No. No, no. El búnker no es seguro, repito, no es seguro Tomamos posesión de la carga, regresenla a la base Los rebeldes tienen la carga, deténgales Recojimos la carga, protejanla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acabemos con los enemigos de este lugar No, no, soldado abatido, tenemos una baja Solo necesitamos una carga más Aquí no superan el número ¡Vamos! 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 El enemigo se refugia aquí ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!